De nueva cuenta, este jueves por la tarde se registró la volcadora de un trailer cargado de cerveza, ahora sobre la carretera 57 en el tramo conocido como Los Chorros. El operador del tractocamión de la compañía privada de transportes poco pudo hacer para evitar volcar su unidad al circular a exceso de velocidad, que combinado con el peso de la carga impactó contra las ballenas de concreto y posterior a esto caer sobre su costado izquierdo justo a la altura del kilómetro 234. Por fortuna, el conductor resultó ileso de este percance, pero a pesar de eso, recibió atención médica a cargo de paramédicos de Capufe, quienes descartaron lesiones de consideración. La carga que consistía en cerveza americana quedó completamente regada sobre la cinta asfáltica, mientras la unidad quedó con todo el frente averiado en medio de la transitada vía. La circulación estuvo cerrada en ambos carriles con dirección a la Ciudad de México, en tanto, en el carril contrario fue habilitado solamente una vía, mientras personal de comunicaciones y transporte le realizaba las labores de limpieza en el área y era retirada la unidad siniestrada. Para RCG informó Carlos Sinojosa.